¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que ha sido Christian Nodal el único en dar algunas declaraciones acerca de su ruptura con Belinda, la actriz acaba de romper el silencio, revelando lo mucho que le duele su separación con el cantante. Por eso hoy te presentamos Belinda rompe el silencio y revela lo doloroso que ha sido su ruptura con Christian Nodal. Con la discreción que la caracteriza, Belinda ha preferido mantenerse callada acerca de su ruptura con Christian Nodal. Pero fue hace unas horas que recurrió a sus redes sociales para romper el silencio, comenzando por agradecer todo el apoyo y cariño que ha recibido de parte de sus fans, así como exponer que está atravesando por un momento sumamente difícil. Y no solo por su ruptura con Nodal, sino porque su abuelita Doña Juana Moreno acaba de cumplir un año de haber fallecido. Beli fans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie sabe que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho, confesó Belinda. La intérprete de egoísta siguió pidiéndole a sus fans un poco de empatía en este nuevo proceso, en el cual buscará encontrar una estabilidad emocional y personal con ella misma. Les pido que nuestras energías sean amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que el día en que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fortaleza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre fuente de vida, concluyó Belinda. Por otro lado, cabe destacar que Nodal también empezó un nuevo ciclo en su carrera artística, luego de darse a conocer que firmó un contrato con Sony Music México. Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción. Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza, viene lo mejor, dijo Nodal en un comunicado. Así que sin duda alguna, estos últimos días no han sido nada fáciles para Belinda. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.